¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer una receta que nos sale fenomenal, bizcocha de limón. Y para eso necesitamos 3 huevos, azúcar, harina de repostería, la ralladura de un limón, yogur de limón, un sobre de levadura, aceite de oliva y una pizca de sal. ¡Empezamos! Primero echamos los huevos en un bol grande, donde vamos a mezclar todos los ingredientes. Y aquí añadimos también el azúcar. El secreto de un buen bizcocho está en el tiempo de batir. Hay que mezclar bien todos los ingredientes y que no queden grumos. Así que batiremos durante 5 minutos con unas varillas o batidora. Ahora añade el yogur de limón, el aceite de oliva y la ralladura de limón. Yo he echado la ralladura de un limón entero porque me encanta, pero puedes echar un poco para darle un toque de sabor. Volvemos a batir todo, esta vez durante 2 minutos. Ahora incorporamos la harina, el sobre de levadura y una pizca de sal. Y volvemos a batir durante 3 minutos para que se integre toda la masa. Enseguida vais a ver que la masa va espesando y cogiendo consistencia. Es el momento de coger el molde. Yo os aconsejo poner mantequilla en las paredes para que quede más jugoso y no se pegue. Esto ayudará cuando lo desmoldemos. Vierte la masa en el molde. Mueve y golpea suavemente el molde contra la encimera para quitar las burbujas de aire que pueda tener. Con el horno ya precalentado a 180 grados con calor por arriba y por abajo, hornea a 180 grados durante 30 minutos. Comprueba si está hecho pinchando con un palillo. Si sale limpio, está en su punto. Si el palillo sale manchado, puede que necesite unos 5 o 10 minutos más a 170 grados en el horno para acabar de hacerse. ¡Y voilà! Aquí tenemos nuestro bizcocho casero, sano y delicioso para desayunos y meriendas. Deja reposar 5 minutos. Después, separa del molde ayudándote con la punta de un cuchillo. Y una vez frío, espolvorea azúcar glas. Y listo para comer. Y con esto y un bizcocho, hasta la próxima receta. Dadle a like si os ha gustado, suscribiros si no lo habéis hecho ya y muchos besitos.